qué tal mis amigos excelente tarde bienvenidos una vez más a este tu canal julio tapia recetas para tu negocio hoy te traigo una receta deliciosísima y súper fácil de hacer una hamburguesa con tres tipos de queso ok así como lo oyes no estamos utilizando la tradicional carne para hamburguesa simplemente son tres quesos que te tienes que quedar a verla para que veas lo buena que es para el negocio y lo mejor lo deliciosa que queda y que se va a vender prácticamente sola así es que quédate conmigo a ver este paso a paso regálame dedito arriba comparte este vídeo y vámonos rapidísimo a ver los ingredientes que prácticamente son muy pocos así es que quédate conmigo bueno amigos pues vamos a comenzar poniendo a calentar un comal y yo voy a picar unos chilitos aquí tengo unos jalapeños unos siete u ocho chilitos los vamos a poner a tatemar pero les pico la punta para que no vayan a explotar en lo que los chiles están empezando a hacer voy a deshojar un poco de lechuga que también vamos a desinfectar esta lechuga yo la voy a utilizar como en trozo no la voy a picar toda o a rebanar simplemente como en trocito y la voy a poner a desinfectar para que esté lista yo le quite ya las hojas secas de encima y estas hojas ya están tiernitas pues ya la tenemos aquí lista y desinfectada ahora vamos a seguir con los demás ingredientes aquí tú le puedes agregar lo que tú gustes yo aquí tengo quesillo y tengo también dos quesos estos quesos son para desboronar queso fresco de rancho y también tengo queso amarillo vas a ver ahorita la preparación tengo unos bimbollos o pan para hamburguesa del grande tengo un poco de mayonesa tenemos salsa también habanero chilitos en vinagre pero realmente eso es al gusto porque lo que yo le voy a poner es otra cosa ya lo vas a ver ahorita vamos a deshebrar nuestro queso o quesillo nuestro queso oaxaca o quesillo como te repito ya lo vamos a tener aquí listo y vamos a empezar con nuestra preparación vamos a cortar nuestros quesos estos quesos son queso fresco de rancho y donde quieren las tienditas lo venden aquí en méxico o también hay gente que te lo vende en tu casa lo voy a cortar a la mitad estos quesos son de 320 gramos así es que está súper fácil la receta miren ya lo vamos a tener cortado vamos a ir a prender el fuego de nuestro comal en este caso yo tengo un comal de teflón un comal larguito el de al fondo no es de teflón ahí nada más están asando nuestros chilitos hay que tener en cuenta que los chiles se tienen que asar súper bien porque son unas rajitas tratemadas vamos a colocar un poco de aceite de cocina y le voy a colocar unas dos o tres cebollas fileteadas pero en rodajas y le vamos a colocar un poquito de sal también te quiero comentar que tú puedes poner más cebolla o menos como tú gustes ok solamente con aceite vamos a estar ahí moviéndolas hasta que se sofrían ahora voy a colocar otro poquito de aceite y vamos a colocar las rodajas de queso que en este caso van a ser como la carne de nuestra hamburguesa pero pues no lleva carne verdad así es que va a ser esa función porque es la que nos va a dar el sabor en combinación con los otros dos quesos esta receta amigos yo se las comparto con mucho cariño porque cuando yo vendía hamburguesas fue una de las recetas que más les gustaba bueno pues estoy de repente checando mis chilitos que se hacen bonito y también mis cebollas en lo que el queso se empieza a dorar bonito porque el queso te tiene que quedar súper súper doradito para que te dé el sabor que estamos buscando ahorita lo vas a ver te vas a dar cuenta el dorado que yo estoy dejando en nuestros quesos para que nos quede pero si bien bien buena la la receta del día de hoy esta receta repito para negocios se vende muy bien está exquisita yo la vendía súper bien y es que los ingredientes es muy diferente a cualquier hamburguesa ahorita los vas a ver entonces vamos a seguir de esta manera y seguir asando nuestro quesito en lo que se asa nuestro queso yo ya saqué mis rajitas que ya están bien asaditas voy a quitar los bordes de nuestro chile simplemente para desperdiciar o desechar las semillitas que recuerda que ahí también vienen las venas donde está lo mero picoso yo no quiero lo picoso simplemente quiero el sabor del chile tatemado así es que lo estamos haciendo de esta manera mis amigos y aquí vamos a terminar con todas todas nuestras nuestros chilitos o los que vayas a rebanar en ese momento ahora si estamos revisando nuestras cebollas que ya prácticamente están listas y vamos a voltear los quesos ya por última vez para que nos queden ya el dorado este que ves que este es el que estamos buscando bien doraditos los vamos ya a empezar a pasar a una a un plato a un recipiente para que no se nos vaya a pasar simplemente lo queremos bien dorado pero tampoco quemado verdad mira ese es el dorado rico de un queso si tú has probado un trozo de queso asado te vas a dar cuenta porque esta hamburguesa tiene una calificación de 10 así es que bueno ya las vamos a sacar todas para tener nuestro comal limpio para ahorita empezar a poner los demás ingredientes ahora vamos a colocar un poco de quesillo yo normalmente voy a colocar unos 80 gramos por hamburguesa directo sobre lo quemadito o la grasita que dejó el otro queso para que para que ese sabor nos regale un sabor diferente y un sabor tatemadito al queso que queda riquísimo vamos a jalar un poco las cebollitas para poner ya unos panes por este lado el pan yo le voy a colocar lo que es pues un poco de mayonesa ok ahorita van a ver arriba de nuestro queso que se está asando pues vamos a colocar el queso amarillo vamos a colocar dos lonchas por cada hamburguesa o dos laminitas de queso también vamos a colocar lo que es nuestro jamón dos laminitas de jamón también por cada hamburguesa vean nada más que rico y en lo que esto se dora ahora sí vamos a poner nuestro pan a nuestro pan solamente le vamos a poner mayonesa ya que lo hayamos volteado como en este momento le vamos a esparcir nuestra mayonesa aquí muy rico y lo vamos a dejar que se caliente también ahí está un poco más suavecito el calor ya le puse la lonchita de queso asado el queso que ustedes vieron que hicimos al principio y ya que esté bien asadito nuestro queso oaxaca o quesillo se lo vamos a poner sobre el queso que hemos puesto en la hamburguesa entonces vamos a continuar con los siguientes ingredientes que ya prácticamente solamente es armarla vamos a colocar la lechuga en este caso unas tres o cuatro hojitas porque de verdad que sabe riquísimo nuestra cebollita tatemada o asada y también le vamos a colocar las rajitas de chile jalapeño asado también vean nada más a poco no se va antojando y también vamos a estar ocupando un poco de aguacate amigos para nuestra hamburguesa recuerda que el aguacate va pero de la mano son súper amigos del queso así es que vamos a colocar un poco de aguacate y si ustedes quieren colocar chiles en vinagre o lo que sería este salsa banero o alguna otra cosita ya es decisión de ustedes amigos yo en este caso solamente le voy a colocar aguacate y el sabor de los chilitos asados eso es una cosa riquísima mis amigos así es que bueno aquí con el cuchillo no pude sacar el aguacate pero lo voy a sacar con una cuchara le vamos a poner bastante bastante aguacate para que tenga ese saborcito también y le vamos a poner ya también su tapa esta hamburguesa ya quedaría lista siempre oprimimos un poco para que no se nos vaya a derramar cuando lo vamos a querer sacar mira como aquí ya me pasó un poquito pero bueno lo volvemos a acomodar no pasa nada y con la otra vamos a hacer exactamente lo mismo colocarle su aguacate y listo pues amigos ya nuestra hamburguesa está lista para poder degustar este tipo de hamburguesa yo no le coloco catsup porque lo que buscamos es resaltar el sabor de los quesos asados con el aguacate y ese toque del chile jalapeño asado uff es una delicia aunque para comérmela yo si le coloco un poco de salsa habanero verde o roja está súper súper rica amigos yo me despido yo soy julio tapia estos recetas para tu negocio saca tus costos inicia tu negocio esto se vende al 100% súper súper bien de verdad que es una delicia a mi familia le encanta cada vez que yo preparo esta hamburguesa de tres quesos nos vemos hasta la próxima yo soy julio tapia recetas para tu negocio recuerda que estoy en tiktok en facebook y youtube ámanos bendiciones para todos